Esto es Panorama de Noticias. Matías Melías se alió con Juntos por el Cambio y habló con nosotros. Mirá, es una sorpresa para algunos, para nosotros como espacio vecinal que veníamos trabajando ya hace bastante tiempo con una propuesta plenamente local. Creo que es un gran paso por lo que pasó en las últimas elecciones hacia lo que es un espacio vecinal, que bueno, tuvimos casi un 85, 90% de nuestros votos era de la Alianza Juntos, también lo que representa un poco lo que quiere el vecino y las vecinas de acá de la ciudad en cuanto a nuestro voto. Y creo que es un paso adelante por los problemas que hemos tenido también, ¿no? En la elección que tuvimos casi 400 votos anulados por la educación del corte de boletas, se confundían, muchas cosas a propósito, nos tapaban las boletas, bueno, 3.500 cosas que pasa por un sistema arcaico malo que tenemos en la Argentina y que por desgracia en este último año no tuvimos la oportunidad de que se apruebe boleta única, que hubiese sido un muy buen punto para nosotros. Para como partido vecinal, para que la gente con un lápiz elija a quien quiera votar. Este sábado 16 de julio, de 10 a 13 horas en el predio de Rivadavia y San Martín, nuevamente habrá mercado de estación. También, por supuesto, con emprendedores, con venta de productos locales. Hubo un coordinado trabajo nocturno para la búsqueda del Puma. Equipos de provincia y municipio hicieron recorridas en Villa Gesell entre las 2 y media y las 6 y media de la mañana por zonas en las que originalmente se había visto al animal. Una de las hipótesis más fuertes es que los animales huyeron buscando refugio luego del incendio forestal en Mar Chiquita. Como yo no hay señales de los Pumas, se dio por finalizada la búsqueda. El secretario de Energía, Darío Martínez, anunció la apertura de la inscripción para quienes necesiten mantener los subsidios. Al documento se accede a través de argentina.gov.ar barra subsidios. Las primeras semanas se deberá completar el formulario según la terminación del DNI del solicitante. 0, 1 y 2 entre el 15 y el 19 de julio. 3, 4 y 5 entre el 20 y el 22 de julio. 6, 7, 8 y 9 entre 23 y el 26 de julio. Habrá festival de boxeo este sábado en la ciudad de Villa Gesell. Exhibición con los campeones locales acompañados de Ernesto Tito Franzolini de Pinamar. Será mañana 16 de julio con exponentes de la escuela geserina Tiburona Box. Nueva fecha del futsal. Será este martes 19 de julio desde las 8 de la noche cuando Telpin TV transmitirá en vivo la semifinal que debió suspenderse ayer por mal clima. Con comentarios de Sebaluch y Mauro Tarragona. Que tengan un lindo fin de semana. Esto fue Panorama de Noticias. Nos vemos en cualquier momento. ¡Nos vemos en el próximo video!